Mientras la capacidad de carga animal por hectárea de tierra es lo que más desvela a muchos ganaderos dedicados a la producción de carne en el país, Luis Alberto Villamizar Manrique asegura haber encontrado el método preciso para en este corral de escasos 120 metros cuadrados de área sacar animales cebados de por lo menos 500 kilos en únicamente un año. No necesita uno tener tanta extensión de tierra para tener animales, lo que necesita es tener buena inversión y hacer cuentas, porque hay gente que dice que el ganado hay que tener 40, 50 hectáreas para encontrar novillos, pero que no hay que comprarles concentrados ni echarles nada, entonces se demora más tiempo el animal y la conversión no es igual. Yo llevo cebando ganado así hace más o menos unos 12 años. Esta área más o menos es como de 15 metros, como de 15 por 8. Estas son razas que llamamos que te colores, ganados de lechería, pero con muy buenos machos, como Brahman, como Angus, como Elore, entonces son razas muy buenas para este clima. La fórmula de la finca integral La María, ubicada en la vereda Portachuelo, municipio de Río Negro, Santander, y cuya extensión total es de tres hectáreas de tierra únicamente, está sobre todo en la administración del espacio y la inversión planificada en cada uno de sus animales. Pues hay que invertirle más o menos 500, 600 mil pesos entre concentrado, sal, melaza, droga por novillo, pero la rentabilidad es buena porque a comenzar el precio de ganado pueden dejar un millón, un millón 500 de utilidad por animal en 12, 15 meses. Yo los compro más o menos de 230 a 250 kilos, los dejo por ahí 12 meses a 15 meses para sacarlos, y el promedio en ganancia de peso ha sido de 22 kilos más o menos, algunas veces 24, 25, pero está entre 20 y 22 promedio la ganancia de peso por mes. Para garantizar los rendimientos e inmunidad de los animales son vitales dos prácticas, la vitaminización y la desparasitación, que acá particularmente se realizan cada tres meses. Dos de las tres hectáreas de la finca están dedicadas exclusivamente al cultivo del pasto de corte, área que estratégicamente demanda la mayor cantidad del trabajo diario. El pasto de corte tenemos quingras verde, quingras morado. El manejo que se le da es que cuando se corta el pasto, el mismo se va fumigando para la maleza, y se abona con el abono que se recoge de las camas profundas de los cerdos. Entonces, ese es muy buen abono porque tiene una cantidad muy alta de nitrógeno, entonces el pasto le rinde el crecimiento y la proteína es muy alta. El pasto de corte lo han cortado el día anterior y lo pican tipo 6, 7 de la mañana, están racionando más o menos a las 10 de la mañana, ahora está entrando el ganado acá a comer. El ganado entra, dura hasta las 4 de la tarde más o menos, que ya termina de comer, lo sacan al potrero, enseguida hacen el aseo y se lleva el abono a la estiércolera para dejarlo que se descomponga, para después empacarlo, para regalar lo mismo pasto. En el potrero, que es escasamente media hectárea de tierra, los animales pasan unas 16 horas pero sin mayor actividad, puesto que en el establo ya se han consumido por cabeza unos 8 kilos de forraje picado y una cantidad similar de otro tipo de suplementos. Ellos aquí salen llenos y duran en el potrero por ahí la noche y no se mueven porque están llenos, entonces la conversión es muy buena también a raíz de eso, el ganado está caminando para lado y lado. Yo compro un suplemento que se llama polvillo, que es un derivado del trigo, en una harinera de Mucaramanga, entonces él se le moja y se le echa revuelto con melaza y aparte de eso se prepara un concentrado con ese mismo polvillo, con maíz y torta de soya, sal, melaza, azufre, y eso les ayuda para complementar la dieta de ellos. De acuerdo con los cálculos de nuestro entrevistado, para cebar el mismo número de animales únicamente en pastoreo, necesitaría de por lo menos un área de 50 hectáreas de tierra, ahorrando plata en el presente, pero sacrificando tiempo y rendimientos en las ganancias de peso a futuro, según él.